Don Nicolás Don Nicolás se arrancó cerca al mar y la arena Cada quien los años pasaron y nos destrozaron también Esta sangre que corre las venas, sangre de todas las venas Años y años que pasan Don Nicolás Música Don Nicolás Don Nicolás se arrancó cerca al mar y la arena Cada quien los años pasaron y nos destrozaron también Estoy muy bien Esta sangre que corre las venas, sangre de todas las venas Años y años que pasan Don Nicolás Música 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 Años y años que pasan Don Nicolás Que esto es donde vaya, que esto es donde vaya Don Nicolás Que esto es donde vaya, no te hay más Don Nicolás Que esto es donde me enamoraré, enamoraré, enamoraré Don Nicolás